Música Nos encontramos en las grutas de la estrella, Tonatico Estado de México. Esta es la taquilla para pagar su entrada. Los precios son muy accesibles. Los horarios son de 10 de la mañana a 4 de la tarde y se encuentra abierto al público de martes a domingo. Música Acabamos de bajar los 440 escalones para entrar a la gruta. En estas épocas del año el clima es muy caluroso y aquí enfrente tenemos una tienda para poder degustar algún snack o alguna bebida muy refrescante. Hola, mi nombre es Wendy Lisset Mes Hernández, soy la embajadora de turismo del municipio de Tonatico, Pueblo Mágico. Los invito a conocer esta maravilla natural y a disfrutar de sus hermosos paisajes. Como pueden ver estamos en la entrada. Música 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 Nos encontramos dentro de la gruta. Esta es la entrada principal. Abajo se encuentra el río y este es el puente para poder cruzar. ¿Dónde las columnas? Aquí podemos apreciar las estalagmitas y estalactitas. Aquí el clima es un poco más fresco, pero mientras más nos adentramos va a ser un poco más caliente. Aquí el clima es un poco más caliente. Y bien, acabamos de subir la escalera del caracol. Música 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 Bueno, este recorrido inicia aquí. Es un recorrido de 350 metros más o menos, vas y regresas. No hay salida a otro lugar. Llegas a donde ya está muy reducido, ya no cabes y tienes que regresar. Y la mayor parte vas pecho a tierra. Aquí se le proporciona un casco, una linterna, dura hora y media más o menos. Una hora y media va a ser regresas. ¿Cómo se le llama este paso? El paso de lagartija. Porque la gente va ahí como lagartija, pecho a tierra. ¿Ok? Bueno, este es el Salón de León. Es el lugar más grande y amplio que tiene la gruta. Su altura es de 20 metros y estamos más o menos a 100 metros. Música Una recomendación que quiero hacerles es que si visitan la gruta, no toquen las estalagmitas o estalactitas, porque afecta su crecimiento. Para finalizar nuestro recorrido por la gruta, pasamos por el paso de los agachados. Este, aquí se le llama así, porque antes estaba a este nivel y todas las personas que pasaron por aquí tenían que pasar agachada. Finalizamos este recorrido. Espero que les haya gustado y espero que nos visiten pronto. Les recuerdo que los horarios son de martes a domingo, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Los esperamos. Por allá.